VOLTANDO AÍ PARA CASTRO, OTRA VEZ CON VERÓN, VERÓN ES PRESIONADO, LA ESTABA PERDIENDO, LLEGA A DÍAS, VERÓN TODAVÍA LA PISA, SALE CON ELLA, SALÓ CON BANDERAS DESPLEGADAS, AUNQUE ESTÁ COMETIENDO FALTA Y QUÉ, LO ESTÁN ESPULSANDO AL HECHICERO. SÍ, PERO POR QUÉ... SE ME HACE QUE LE DA BAJO ALGO A ADRIÁN LUNA, SE ME HACE QUE LE DA UN GOLPE AL HECHICERO VERÓN, LLEGA REINA TRANQUILO, LE DICE ÁNGEL REINA, ESTÁN PIDIENDO LAS ASISTENCIAS, VAMOS A VER, PERO ME PARECE DE REOJO PACO VILLA QUE SÍ VIÓ UN GOLPE. PUES SÍ, DARÍO VERÓN NO, NO, NO RECLAMA, VEO, ES UN TALLÓN, PRIMERO LA ENTRADA A LA ALTURA DE LA RODILLA, ACÁ VEMOS LA TOMA UN POQUITO MÁS ADELANTE, PERO DE INICIO LA VIMOS A LA ALTURA DE LA RODILLA.